De hecho, en reuniones que hemos sostenido con las demás autoridades estamos desarrollando nuevos proyectos y nuevas técnicas más activas de retención, pudiésemos decir, de las actividades que realizan los ciudadanos dentro de la provincia de Duarte. Así que próximamente también estaremos presentando un proyecto desarrollado por alcaldía, así como por la gobernación, para que el horario de toque de queda además sea reducido en lo que corresponde a nuestra provincia. En razón de la dificultad en la que estamos pasando en este momento con esta pandemia. También reiteramos que la Fiscalía de Duarte trabaja de la mano con las demás autoridades a los fines de tratar de minimizar en la medida de lo posible la situación con respecto a las violaciones, a las disposiciones del toque de queda. A propósito de las violaciones, continúan las aglomeraciones en los centros de expedios de bebidas alcohólicas. La gente no quiere respetar la disposición. Continúan las aglomeraciones y continuarán los operativos y continuará el Ministerio Público sometiendo y sancionando, así como también haciendo cumplir lo que dispone la ley. Sí, sí.